Fangofan, ¿qué es? Un nombre extraño, ¿verdad? Fangofan es terror, es serie B, es ciencia ficción, es fantástico, es explotation, es la nueva carne, asesinos en serie, mutantes, viajeros en el tiempo, zombies, muñecos malditos, demonios, extraterrestres, virus, sangre, todo y siempre y únicamente dentro del mundo del cine. Veremos como estos cineastas que amamos y respetamos han creado sus obras para sorprendernos, aterrorizarnos o avisarnos. En Fangofan haremos un viaje a través de la historia del cine, visitaremos ese cine que nadie quiere visitar, buscaremos dentro de sus autores, de sus películas, de sus imágenes, dentro de sus sensaciones al fin y al cabo. Así que, ¿qué es Fangofan? Es una carta de amor al cine, a ese cine que nos ha convertido en lo que somos, a ti y a mí, a nosotros. Pero, ¿cómo podemos empezar este Fangofan como se merece? ¿A qué lo podemos dedicar? El título del vídeo ya habrá respondido a vuestra pregunta. Así es, juntos vamos a repasar Poltergeist. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Antes de entrar en materia, quisiera compartir algo con vosotros. Como aún no nos conocemos, es únicamente para presentarnos un poco. Estas son cinco películas de cabecera que para mí articulan el género tal y como lo entendemos hoy en día. Y todas aparecen en un momento bastante similar, finales de los 70 y mediados de los 80. Hay muchas que no he nombrado y que supongo que esperabais oír. Quizás la matanza de Texas sea la más evidente y quizás esperabais escuchar Alien 1 en vez de Aliens o Posesión Infernal en vez de Terroríficamente Muertos. Por no hablar del Exorcista o El Resplandor. El caso es que más allá del gusto o calidades, estas cinco películas creo que son las películas dentro del género fantástico terror que mejor representan como fue el género en esos años y como lo vemos hoy en día. Os preguntaréis a qué viene esto. Muy sencillo. Si os fijáis, son todo películas enmarcadas en una misma época. Unos cineastas similares en muchos aspectos e incluso un impacto dentro del fantástico de las mismas proporciones. Todos los directores de estas películas han sido grandes cineastas con carreras bastante exitosas. Quizás con la excepción de Toby Hooper, que nunca cumplió las expectativas a pesar de ser el director del megaclásico La Matanza de Texas, una de las mejores películas jamás hechas dentro de toda la historia del cine. Y sin duda, la película en la que se viven todas las películas del género de terror moderno desde el mismo instante de su estrella. Y curiosamente, Toby Hooper fue el encargado de dirigir, no sin polémica, este primer poltergeist. El responso. ¿Qué es el responso? En Fango Fan, el responso será como la editorial en un diario. Las cartas del director. Ese espacio donde yo puedo opinar libremente de lo que sea. Y es aquí donde nace el corazón de Fango Fan. Y nace con el propósito de entretener, de pasar un buen rato y de disfrutar de este cine que tanto nos gusta. Y aquí encontraréis de todo. Desde reportajes hasta noticias breves de actualidad. Pasando por críticas de películas, libros, videojuegos, tops. Siempre dentro del marco de la serie B y Z que tanto nos hace vibrar. El cine de género es lo que nos mueve. John Carpenter, Stephen King, Toby Hooper, Darío Argento, George R. Romero, Wes Craven, Sam Raimi, Terence Fisher, Paul Nachi, David Cronenberg, Joe Dante, Tom Sabini, Larry Cohen, John Landis, Brian Yuzna, Stuart Cordon o Charles Van, Mario y Lamberto Bava, Armando Dosorio, Chicho Ibañez Serrador y otros y tantos otros. Los maestros del terror, los maestros del género y por supuesto la revista Fangoria. Si en 1991 no hubiéramos leído el primer número de Fangoria en español, publicado por la difunta Ediciones 5, hoy no seríamos lo que somos. Fangofan existe porque existió Fangoria España. A todos los que hicieron posible esta revista, desde Luis Vigil, su director, hasta el resto de trabajadores y colaboradores, gracias. Fangofan es más suyo que mío. Yo solo espero que la resucitada Fangoria América no nos meta un paquete por esto. Voltergeist, fenómenos extraños en España, juegos diabólicos en Latinoamérica, es una película perfecta en casi todos sus aspectos. Está bien escrita, está muy bien dirigida y esa parte es bastante polémica, dado que la autoría de la cinta, tal y como lo entendemos en Europa, siempre ha sido muy discutida. Está bien interpretada, fotografiada, montada, por unos excelentes efectos especiales y una música magistral de la mano del maestro Jerry Goldstein. Y sin embargo, los méritos de Poltergeist nunca fueron atribuidos a su director, Toby Hooper, más bien lo contrario. Casi todo el mundo responsabiliza de todas las virtudes de la película a Spielberg y Carver contra Hooper en sus pocos, aunque los tiene, defectos. ¿Es eso justo? Pues yo no lo sé. No sé hasta qué punto donde acierta la película es mérito de uno u otro. Donde para mí acierta Poltergeist es mostrando a esa familia de clase media de la América perfecta de Ronald Reagan de los 80, con ese padre que trabaja vendiendo casas, esa esposa joven que cuida de los niños, la hija adolescente, el hijo mediano y la mimada niña pequeña. Ven fútbol en la tele, discuten con los vecinos, se fuman sus porretes, los niños trepan a los árboles, bla bla bla. Y ojo, la película da en la diana cuando comienzan los fenómenos extraños, que en un principio son relatados como algo casi mágico y divertido. Da miedo, pero mola, y apenas se le da importancia al asunto. Incluso la madre, Diane, juega con esos fenómenos. Y BAM, el primer acto concluye cuando el árbol maldito ataca a Robbie y Caroline desaparece en el armario. Comienza el segundo acto de la función y la peli se transforma en ese producto más made in Spielberg que también le funcionó en los años 80 y 90. En este segundo acto es donde se nota más la presencia de Spielberg, incluso en la puesta en escena. Con luces de colores y secuencias con música muy intensa, los sucesos paranormales comienzan a dar miedo de verdad. Y ya no es algo divertido, sino peligroso. Nos estamos jugando la vida de la pequeña Caroline atrapada en una dimensión entre la vida y la muerte. Además, se añade ese fenómeno tan típico del primer cine de Spielberg. La familia se va rompiendo poco a poco. La llegada de Tangina para traer de vuelta a la niña perdida como último y desesperado intento final da paso al tercer acto de la cinta, con el gran rescate de la pequeña. La madre, la maternidad, tiene una gran presencia en esta saga, siendo las mujeres y las madres, las grandes protagonistas de cada entrega, entran en el otro lado y rescatan a su hija de las garras del mismísimo maligno. Pero eso no es todo. Spielberg se reserva un tercer acto sorpresa, donde para mí Tobey Hooper se le nota incómodo, a pesar, se supone, de ser el director de la truculenta La Matanza de Texas. El productor dueño de Amblin deja salir a ese niño travieso que lleva dentro, con la secuencia de la madre rodando en ropa interior por su cuarto y el terrible festival de esqueletos, por lo visto reales, volando por todas partes y quizás me atrevería a decir que son esos 10 o 15 minutos finales el único punto débil que encuentro en la cinta. Y es que estamos ante una película muy bien contada, con un guión perfectamente estructurado y una factura impecable. Una obra maestra del cine de terror en todas sus formas, en la que, ojo, no muere nadie, apenas hay sangre, no es violenta ni se dicen palabrotas. Es terror para toda la familia, un género único. La película fue todo un éxito de crítica y público, con un presupuesto de unos 10 millones de dólares, recaudó solo en cines 122 millones de dólares. Si a eso le añadimos, los mercados domésticos que tanto éxito tuvieron en los 80, varias nominaciones a los Oscars y multitud de otros premios, dieron paso a una franquicia de éxito y de calidad bastante dispar. No sería hasta 1986 cuando veríamos la inevitable secuela de Poltergeist, esta vez subtitulada El otro lado, una cinta irregular y algo desordenada a pesar de tener un fabuloso apartado técnico. En palabras de la propia Heather O'Rourke, parecía como si el director de la misma, el fallecido cineasta británico Brian Gibson, que en 1993 dirigió con bastante éxito el biopic de Tina, no supiera qué hacer con la película y no tuviera las ideas del todo claras. Yo no tengo más remedio que estar de acuerdo con la pequeña Heather, sea ya fue la película que menos le gustó de la saga, a mí también. Aunque no todo es negativo en Poltergeist 2, tiene cosas muy interesantes, empezando por su villano, el reverendo Kane, interpretado por el genial actor ya desaparecido Julian Beck, unos efectos visuales y de maquillaje que fueron candidatos a un Oscar de la Academia y unos diseños enfermizos por obra y gracia del mismísimo HRK. Lo malo es que todos estos elementos son mostrados en pantalla con muy poca personalidad. Y es que Poltergeist 2 fue una producción mucho más lujosa y costosa que la primera parte, incluso fue rodada para ser exhibida en 3D, aunque finalmente solo se vio en las tradicionales 2D, con un montaje reducido de apenas 85 minutos frente a los 115 que duraba la original. A mediados de los 80, el 3D comenzaba a pasar de moda y ya no era tan rentable. Tras los modelados éxitos de taquilla de Viernes 13 parte 3, El Gran Tiburón, Título en España de Tiburón 3 o Amityville 3D, entre otras, finalmente Poltergeist 2 se exhibió únicamente en 2D, aunque mantuvo el aspect ratio 2.35 a 1 de la primera película, de Cinemascope, para entenderlo. En números, Poltergeist 2 costó 20 millones de dólares, el doble que la primera, y el recaudo en cines de su país unos 40, la mitad que la primera. La Metro no quedó demasiado satisfecha con el resultado comercial de la cinta. Aún así, fue un más que correcto éxito de taquilla, siendo la décima película más taquillera en Estados Unidos de todo 1986. Si a eso le añadimos los mercados internacionales y los mercados domésticos, el éxito fue bastante notable, aunque no tan apabullante como el de su predecesora. Y si nos centramos en los actores, Craig Tennelson y Will Samson tienen mucha química juntos, sus secuencias son muy divertidas. Además, hay algún momento realmente desagradable, como cuando Steve, el padre de la familia, se bebe el gusano en la botella de tequila y luego vomita a una criatura sin piernas. Todo un momento grotesco, interpretado por un actor al que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. Sin embargo, Zelda Rubinstein, que en la primera entrega resultaba divertida e incluso fue nominada en algún premio, esta vez casi ganó el Ratsi a la peor actriz de reparto en 1987. Joweth Williams y los niños están más ñoños que en la primera película. Caroline ahora resulta bastante insoportable y mal criada en esta película. Y es que Heather O'Rourke, que tenía 5 años durante el rodaje de la primera película e interpretaba a una niña de 5 años, aquí ya tenía 10 años e interpreta a una niña de 6. Y claro, hay algo que no funciona. Spielberg y Hooper supieron retratar a los niños en pantalla mucho mejor que Gibson y sus socios en esta secuela. Curiosamente, Mark Victor y Michael Grace, guionistas de este Poltergeist 2, que también fueron los guionistas de la primera película. Sin duda, una secuela mucho más floja que la original. Y ahora que está de moda pedir el montaje de director de ciertas películas, me viene a la cabeza el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que me temo que no arreglaría mucho el desaguisado, yo pido desde aquí que algún día la Metro nos deje ver ese montaje íntegro de Poltergeist 2 el otro lado. Ese montaje en 3D con los 125 minutos originales de metraje que tenía la cinta. Poltergeist 2 es una cinta que se lo merece. Tengo la sospecha personal que hay materia prima para ello. Y esta vez creo que sí se arreglaría semejante desaguisado. Esto es el cubil del Cíclope, una sección en la que en cada programa iremos recomendando cine en formatos domésticos, desde novedades varias hasta cine descatalogado en cualquier formato. En realidad es una excusa tan buena como cualquier otra para ir mostrando cosas que tengo en mi videoteca y faldar un poco, como todo el mundo. Y como no podía ser de otra manera, aquí van las copias que tengo de la saga Poltergeist. Comprada en Andorra, el VHS de Poltergeist 2 fue la primera película de la saga que tuvo origina. Directamente traída desde 1990 al presente, esta es una edición de venta directa editada por MGM UA que tiene una introducción muy chula, con varios trailers y un anuncio del catálogo de las pelis de la Metro que en esos días tenía puestos en venta directa. A mediados de los 90 compré esta edición en venta directa de Poltergeist 3 y es como cualquier otro VHS de la época. Pantalla 4 tercios, sonido estéreo normal y poco más. Y llegó la era del DVD. No fue hasta mediados de los 2000 que por fin tuve una copia original de Poltergeist 1. Y es que nunca la había tenido. Había tenido copias grabadas en la tele. De la 1 con ese mítico fallo de emisión en 1988 o de Telemadrid. Incluso la tuve grabada del canal TNT en la época de canal satélite digital. Esta es la edición en cajas de cartón que editaba la Warner en esa época. Sin extras pero en versión original. Subtítulos en español y en sus 2.35 originales para ver la película en pantalla panorámica. Por aquel entonces también compré el DVD de Poltergeist 2 editado por MGM. Igual que el VHS de Andorra pero con varios idiomas. Y eso sí, en formato panorámico. Poco más. Más tarde apareció la edición 25 aniversario de la primera película y por fin la compré ya en Blu-ray. Más tarde, cuando cerraron la mayoría de videoclubs del planeta compré también, por un euro o menos, la versión de alquiler de Poltergeist 3. Tenía esa carátula que tanto me encantaba y era la cinta que había alquilado cientos de veces. Y ahora, ¿qué me falta? La distribuidora americana South Factory editó hace como 3 años Poltergeist 2 y 3 en Blu-ray con un montón de extras, entrevistas, comentarios e incluso el final perdido de la Teres. Pero solo en zona A. Aún estoy esperando que alguna distribuidora valiente las edite aquí en Europa. Hay momentos en los que tenemos que saber cuándo dejar algo atrás, cuándo algo está agotado o cuándo no se puede seguir con ello. Esto se puede aplicar a la vida, a las relaciones personales y al cine. Si hacemos el ejercicio juntos y nos sentamos en el sofá a ver Poltergeist 3, en España, Fenómenos Extraños 3, como una cinta independiente a la franquicia a la que pertenece, nos daremos cuenta que es una película correcta, que aprueba con facilidad en todos sus aspectos, tanto técnicos como artísticos, pero que no destaca en nada. Este fue un mal muy común en secuelas de terror de finales de los 80, Noche de Miedo 2, Viernes 13-7 o la propia Poltergeist 2. Eran secuelas correctas, pero carentes de personalidad. Les faltaba ese toque. Visto hoy en día, Poltergeist 3 puede quedar algo desfasada para el público joven del siglo XXI, acostumbrado a terrores fantasmales de otra índole, como la muñeca Nabel o los demonios de Insidius. Y es que Poltergeist 3 apenas innova en nada en su realización. Allá, por los años 1988-89, ya se estaban haciendo secuelas como Pesadilla en el Mestrip 4, cintas mucho más modernas y cañeras. Y Poltergeist 3 fue a todas luces una cinta demasiado conservadora que no fue capaz de ocultar sus graves problemas de producción a pesar de tener un más que correcto presupuesto de 11 millones de dólares. Costó la mitad que la segunda, pero incluso algo más que la primera. Y sobre todo, no fue capaz de ocultar la falta de ganas de su director, el muy talentoso Cari Sherman, por terminar la película tras la famosa tragedia que ocurrió durante la producción de la misma. Además, la Metro se metió demasiado en el resultado final, exigiendo cambios al final y negándose a promocionar la película para no ser acusada de rentabilizar la muerte de la pequeña actriz Heather O'Rourke, que había fallecido en febrero de 1988, cuatro meses antes del estreno de la cinta. Entonces, ¿lo mejor de Poltergeist 2 qué fue? Pues para mí, Lara Flynn Boyle y Heather O'Rourke, las actrices más jóvenes del reparto, fueron las que más destacaron. Y confieso que luego nunca ha sido fan de la buena de Lara Flynn Boyle, que gozó de bastante popularidad en los años 90 y 2000, con series como Twin Peaks, siendo la mala de Men in Black 2, o con aquel sonoro romance que mantuvo con Jack Nicholson. Ahora es más un monstruo operado y deformado que da bastante repelús. Y lo peor, pues independientemente de ese final, las pocas ganas de Sherman por acabar la película. Quizás, si yo hubiera sido el director, no la habría terminado. Y algunos actores otra vez fallan. Zelda Rubinstein, genial en la primera entrega, cansa. Si queréis ver a Zelda Rubinstein en un papel chulo, buscad Angustia de Big As Luna. Nancy Allen y Tom Skerritt como protagonistas cumplen, pero es que tienen oficio. En resumen, y que conste que lo digo como fan acérrimo de esta trilogía, Poltergeist 3 es una película correcta. A mí me gusta y me divierte. Pero realmente fallida. Y falla por cuestiones externas. Un estudio que no apuesta un director sin ganas por culpa de una tragedia. Y es que, si no hubiera muerto la pequeña Heather O'Rourke S1 de febrero de 1988, con tan solo 12 años de edad, ¿sería Poltergeist 3 la cinta del culto que es hoy en día? ¿O sería otra secuela más olvidada de la época? La sombra de Poltergeist es alargada, pero no tanto. La Biblioteca de las Pesadillas es una sección en la que iremos recomendando libros o cómics de cierto interés o relevancia para el programa. Siempre dentro de lo posible, claro. Una pequeña recomendación de lectura que nunca viene mal. Para empezar, en vez de mostrar algo de mi biblioteca personal, quiero enseñaros algo que llevo tiempo buscando. Un par de libros que llevo años y años detrás de ellos. Las adaptaciones de las novelas de Poltergeist 1 y 2, escritas por James Caan. Un escritor norteamericano que también fue el autor de adaptaciones como El retorno del Jedi, novela espectacular en la que se revelaba que Obi-Wan era hermano de Owen Lars, algo que más tarde desechó George Lucas en el canon de la saga, o de Indiana Jones y el templo maldito. Bueno, pues Poltergeist 1 y 2 de James Caan están en Ebay, en Amazon y en un montón de sitios en inglés y baratos. Existen también traducidas al español. Y aquí llega el problema. No los encuentro por ningún sitio, así que tendré que seguir buscando. Los años oscuros. Los años de series de televisión, de rumores, de secuelas que no terminan de arrancar y de remakes, reboots y demás. Los años en los que tras el estreno de Poltergeist 3 en junio de 1988, la saga entró en un eterno limbo. Pasó al otro lado. Y es que Poltergeist 3 fue un desastre por muchos motivos. La película fue destrozada por el estudio, masacrada por la crítica y olvidada en la taquilla. Fue una película que prometía mucho, pero que la muerte de su pequeña protagonista y un montón de problemas de producción dejaron a la última entrega de Poltergeist en un terrible quiero y no puedo. Pero llegó la era de internet y comenzó el culto. El culto a la mal llamada maldición de Poltergeist y el culto a la pequeña Heather O'Rourke. A partir de ahí comenzaron los rumores. Ya en 1989, antes de la era internet, se habló de una posible precuela en la que nos contarían el inicio del reverendo Kane y de cómo se convirtió en la bestia. E incluso explicarían por qué estaba conectado con Carol Ann Friere después de su muerte. Iban a ser familia. Sin embargo, lo primero que se materializó fue una serie de televisión llamada Poltergeist The Legacy que muy poco o nada tenía que ver con las películas. Poltergeist The Legacy se emitió entre 1996 y 1999 con un total de 88 episodios en Showtime y en Sci-Fi cuando todavía era Sci-Fi Channel. Pero sería en 2004 ya en plen aire internet cuando la Metro anunció que Mark Victor y Michael Grace guionistas de la película original y productores de la secuela estaban trabajando en una nueva entrega de la saga que iban a titular Poltergeist Cagliari. Se anunció incluso que contratarían a Craig Tennelson para ser otra vez Steve Freeling, el papá de la familia. Y por entonces la jovencísima Hillary Duff con tan solo 16 o 17 años y salida de su serie de televisión daría vida a una Carolan adolescente. Este cuarto episodio de la saga apuntaba fuerte y va a ser un bombazo de los gordos. Pero todo cambió cuando la todopoderosa Sony compró una enruinada Metro-Golden-Mayer en ese mismo 2004 y Poltergeist Cagliari desapareció de los planes de la compañía. Victor y Grace no se rindieron y Mark Victor escribió en solitario un guión completamente diferente a Cagliari llamado Poltergeist in the Shadows. Un guión del que poco o nada se sabe salvo que sería una continuación realmente grotesca y terrorífica de la primera película. Sin embargo, y tras muchos rumores que seguían implicando a Hillary Duff y a Craig Tennelson en el proyecto finalmente en 2012 la Metro anunció que Poltergeist sería un remake de la primera parte y fechó su estreno en febrero de 2015. Su productor sería el mítico Sam Raimi y el director sería Gil Kennan que ya había firmado la muy interesante película de animación Monster House producida por Robert Zemeckis y la adaptación al cine The City of Ember. Los fans nos habíamos quedado sin ese oscuro cuarto episodio de la saga pero teníamos a Raimi y a Gil Kennan trabajando en un remake para compensar que podía salir mal. Y llegó el día del estreno 22 de mayo de 2015 casi 27 años después del estreno de Poltergeist 3 por fin se estrenaba una nueva entrega de la saga era un remake o reboot de la primera película protagonizaban actores muy interesantes como Sam Rockwell o Jared Harris haciendo de una especie de tangino mezclado con Peter Beckman y efectivamente producida por Sam Raimi y dirigida por el a priori interesante Gil Kennan más centrada en los niños de la familia que ahora se llamaban los Bowen en vez de los Frilling la historia sigue patrones muy similares tras 93 minutos de metraje más tarde en DVD veríamos una versión de 101 minutos nos quedamos con una sensación muy agridulce la poca personalidad de la cinta nos recuerda la segunda entrega y por algún motivo el director nos deja la sensación de pocas ganas de trabajar que ya nos dejó Gary Sherman en la tercera y es que este remake en reboot de Poltergeist es toda una ocasión desperdiciada por parte de un estudio por recuperar una de las franquicias más populares de los 80 con un presupuesto de 35 millones de dólares recaudó en todo el mundo 95 olvidada y olvidable entrega mucho me temo que este es el final de la franquicia Poltergeist y que nunca volveremos a ver una entrega de esta saga amiguitos pues hasta aquí ha llegado el primer fango fan ahora solo queda esperar que os guste que no me borren el vídeo por uso indebido de imágenes de copyright o de una demanda de Fangoria América y todas esas cosas que complican tanto la creación de contenidos así que crucemos los dedos y ahora viene la parte que todos estabais esperando me toca pedir favores y terminar como todos los youtubers serios de este planeta vamos allá de carrerilla y sin respirar recordad que podéis seguirnos en Instagram para estar al tanto de las actualizaciones, novedades y noticias y además de sumaros al reto One Year Horror Channel del que ya os explicaré en otro momento que no tenemos Twitter ni vamos a tener que aún no tenemos grupo en Facebook pero estamos trabajando en ello y que dejéis los comentarios en este vídeo en la caja de abajo que podéis suscribiros a este canal de Youtube y por supuesto podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego para todo lo demás escribid a horrorelhorror.com nos vemos pronto adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!